¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato, pues con Soccer Manager. Estoy grabando otro vídeo más en el día de hoy y contentísimo, ya tengo aquí el equipito, Luquita Zidane, con Firpo, con Borja Barrenechea, con Díaz, con Odriozola, con Vieira, con Rodríguez, con Rodríguez, sí, con Ceballos, con Beltrán, con Asensi y con Jovic arriba. Oiga, he puesto a Omar porque al final subió a 77, Mina está bajando y bueno, vamos a ver qué hacemos con Méndez, que tampoco tiene 25 años pero ya está, como que ha conseguido el potencial. Pero bueno, me da un poquito igual, Kana subió a 75, tengo bastantes jugadores que van ahí creciendo, estamos con 51 millones, el objetivo de Manager aún no lo he logrado porque al final hemos comprado mucho y muy caro, fijaros lo de los millones del salario del club, pues ha subido mucho, me va a dar un poquito más igual, no voy a bajarlo nunca de 49 porque quiero conseguir trofeos. No entiendo ese objetivo pero bueno, que bueno, que el 10% lo voy a cumplir seguro, mejorar las instalaciones del club pues en breves y acabar entre los cuatro primeros, pues esta temporada el objetivo es lograr título, así que perfecto. Creo que vi el vídeo, ya ni me acuerdo si lo he hecho o no, estoy grabando a continuación, pero sí, efectivamente, sí, 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 vi vídeo, por eso subí a Omar, le he puesto de suplente Odriozola, pues te voy a poner el 2 porque Pozo lo voy a tratar de vender, a Firpo te voy a poner el 3, a Jovic te voy a poner el 9, a Asensio le vamos a poner el 11 y luego a Jafet, este le vamos a poner el 19, vamos a quitar la Kana ese y el resto ya me dan un poquito más igual, vale, vamos a ver, Pozo pues el 27, Kasdov el 28 y Kana el 29, vamos a hacer ahí, poner bien, yo creo que el equipito titular con buenos, buenos dorsales, que a mí me gusta que tengan buenos dorsales, la verdad. Está jugando el Real Madrid en estos momentos, mirad Borja Barrenet, ese aumento de popularidad ya está en el 92, así que nos viene genial, a ver si tenemos suerte y vendemos a algunos jugadores o cedemos a algunos jugadores, pero fijaros, qué plantilla, solo Vieira coge ahí un poquito y Luquita Zidane, pero bueno, espero que sobre todo Luka Zidane ya suba enseguida a 80, le falta la mitad de la tabla por mejorar, pero bueno, vamos a subir el sonidito del juego y a ver, a ver, estoy con ultradefensivo, creo que tengo que quitar eso de ultradefensivo ya y vamos a ver, Luka Jovic el lanzador de penaltis, pues Luka Jovic el lanzador de penaltis no es el mejor, pero bueno, tenemos ahí algo y Rodríguez creo que te vas a tirar todo, corners, mira, tengo a Asensio, Asensio también lanza bien los corners, así que vamos a darle a Asensio los corners, vale, eso lo tengo que revisar para los próximos partiditos, voy a tomarme aquí un poquito de té y a ver, a ver qué pasa, a ver qué pasa, uh, Jovic, qué bien se va, Jovic yo creo que va a ser un buen fichaje, en la vida real no está siendo tan bueno, golpea el arguero, pero yo creo que aquí en el juego puede irnos bastante bien, tengo que subirle la moral y la química a los jugadores, pero bueno, sobre todo ahora también quiero que todos tengan, todos los que pretendo vender tengan buena química para que me paguen algo más de dinerito, Asantimina espero que tenga ofertas, la verdad, tengo esa pequeña esperanza de cara a quitarme un buen salario ahí de en medio, la verdad, pero bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, Firpo la quita y no me la líes Sanemeterio, vale, nos vamos al descanso, nos vamos al descanso, hay algunos que están bastante tocaditos como Vieira, creo que, primera opción para ellos tío, no me lo puedo creer, a ver si esta vez tenemos algo más de fuerza ahí en los corners y podemos meter algún golito de corner, que la temporada pasada era un desastre, vamos a quitar a Vieira, vamos a poner a Denis Suárez, vamos a poner así el medio del campo y yo creo que por ahora vamos a dejarlo así, bastante positivo, o incluso, es que, fijaros, todas las medias puntas que tengo, puedo poner a Ceballos ahí, puedo poner a Denis Suárez, tengo muy buena media punta, así que es cierto que Denis Suárez la primera temporada de media punta lo hizo espectacularmente bien, jugando con doble delantero y él por detrás, pero esta temporada segunda la he puesto de medio centro, ha ido bastante bien, uff, vamos a ver si metemos un golito, eh, o la Zabal, a ver, vamos a hacer algún cambio más, vamos a hacer algún cambio más, vamos a quitar a Díaz, vamos a meter a Cuesta y vamos a quitar, no sé, no sé, no sé, no sé, vamos a meter a Mayoral por Luka Jovic, a ver qué pasa, a ver qué pasa de aquí al final del partidito, de hecho no sé si poner incluso, eh, ofensivo el ataque, igual en el minuto 80 o así, no estamos teniendo opciones, vamos a ponerle ofensivo, tuturú, mentalidad ofensiva, y a ver si tenemos buena suerte, a ver qué pasa, chicos, parece que se va a quedar en un 0-0 y eso que hemos disparado 16 veces, tío, es que no me lo puedo, no me lo puedo estar creyendo, pues efectivamente se va al final del partido con un 0-0, yo creo que hemos pescado muy bien, la verdad, hemos pescado muy bien, hemos hecho 8 fichajes, que bastante contento con ellos, a ver si dan resultados o no dan resultados, yo creo que puede darnos bastante buen resultado en esta temporada, yo creo que sí, que puede ser muy positivo, vamos a darle a continuar, que no funcione el juego solo, yo me pongo aquí a hablar y nada, contra el Miranda de Ebro, joder, Raúl, Raúlito, no vas a querer irte, ya lo sé yo, y no tengo más ofertas, eh, quedan todo el mes de agosto, y cuánto nos queda para entrenar, nos quedarán 7 días, ¿no?, para entrenar, efectivamente, vamos a jugar el siguiente partido contra el Miranda de Ebro, tengo que hacer ya pocas gestiones en este caso, mira, ofertita por este chico, que no promete poco, no promete poco, vamos a darle contrato, lo tenía como jugador clave, no sé por qué, y al Cádiz, tío, te vas al Cádiz, si quieres, te vas al Cádiz, efectivamente, te vas al Cádiz, candidato prometedor, pues mira, uno que nos quitamos del medio, nos va a dejar unos pocos millones, unos 7 millones en las arcas del club, así que, bien, para conseguir ese objetivo de, ¿qué estábamos buscando? Blanco lesionado, bueno, me da un poquito más igual, me da un poquito más igual, se va para allí, porque tengo portero suplente, vamos a ver la táctica, que no podré convocar, convocar, vamos a poner a Villarejo, así que guay, estamos aquí ya preparados, a ver cómo vamos de manager, solo quiero ver, vale, menos 32%, yo creo que tendré que conseguir 100 millones, quedarnos por encima de los 100 millones, Villarejo, pues te vas a ir con el 30 a la espalda, con el 30 a la espalda, vale, suben ahí, ni me he fijado en cómo están de cansados, Firpo está un poquito cansado, vamos a meter a Windal, ahí, y Firpo te va a dar descanso, vamos a meter a Asensi por Asensio, y metemos a Ceballos ahí arriba, y vamos a meter a Méndez, no, sí, a Méndez, a Méndez, y yo creo que vamos a ir así por ahora, bastante bien, yo creo que así. Hay que jugar todos los partidos, le pongo partiditos sencillos al equipo para que se vaya probando, y todo esto, sobre todo porque quiero también puntos de entrenador, vale, quiero subir puntitos de entrenador, y tienen que... mira Baeza, ahí está Baeza, vale, a ver, y golito de Díaz, bueno, no fue directo de córner, pero entre rechaces y demás, pues entramos ahí bastante bien, bastante bien, chicos, bastante bien. A ver si metemos unos cuantos goles, veo a Beltrán, a Jovic ya bastante cansados, y a Odriozola, serán Jovic, Beltrán y Odriozola los cambios inicialmente que haga de aquí al final del partido, también voy a ir hasta tocado, pero voy a ir allá en próximos partidos, en los siguientes partidos le cambiaré. Lucas Zidane en principio va a jugar todo, y demás, chicos. Así que terminamos el partido, lo dejamos por aquí, y a ver, vamos, parece que vamos a ir al descanso 0-1, ganando al Midamba de Ebro, Carrasquilla, ojito Carrasquilla. A ver, ahí está, seguimos, y a ver cómo están ahora cansados de cara al descanso, yo creo que ya voy a aplicar los cambios que os estaba comentando. Dani Ceballos, Rodríguez, y... golito de Luka Jovic, golito de Luka, de Lukita Jovic. Vamos a ver, saltamos esto, y sí, igual Dani Ceballos también, yo creo que más Odriozola y Beltrán. Odriozola y Beltrán, vamos a quitar, y vamos a meter a Méndez, y estoy entre Ceballos y Luka Jovic, y que yo creo que... a ver, están los dos ahí con 68, a ver qué pasa en esto, joe, qué gigantón, pero qué pedazo gigante ese. Le mata, remata ahí Ceballos, y Rodríguez, y gol de Jovic. Vale, Jovic está hinchándose a goles, vamos a quitar a Ceballos, venga, vamos a quitar a Ceballos, vamos a meter a este, vamos a poner doble delantero, puede jugar este ahí, y este un poquito más ahí, menos defensivo, y ya está. Perfecto. Bueno, Sensi o Méndez, vamos a meter a Méndez ahí, vamos a ver si conseguimos seguir metiendo más goles, vamos a darle a continuar, Gwyndal, esto es lo que me raya el juego, pero bueno. Sensi le pide tan, Gasthoff, se ve que tan, no sé qué, no sé cuánto, a ver, chico, realiza, bueno, pues vamos a ver todo el partidito así, yo no puedo, no puedo hacer nada, tengo dos cambios hechos, no, deberían ser, y Ceballos también quité, no sé por qué me marca como, ahí, vale, quería forzar a ver si haciendo algún cambio, otra cosa, para que se quitase esa pantalla, y efectivamente lo logramos, a ver, a ver si tenemos más ocasiones de gol, parece que van a tener una de ellos, no, llega Vieira, se la quinta súper bien, somos muy superiores, pero, ¿viste esa mesa? ¿Qué tamaño tiene Mesa? Tío, quiero ver a ese jugador, quiero ver la ficha de ese jugador, a ver cuántos metros de alto le ponen, ¡buah, qué golazo de Méndez! ¡buah, qué golazo de Méndez! ¡Qué golazo de Méndez! Pero, ¿estáis viendo eso? ¿Qué disparo ha metido? 20 tiros, 20 tiros que hemos hecho frente a uno de ellos, y el portero, oye, le ponen mala puntuación, pero 8 han ido por dentro, así que tampoco debería estar tan mal, a ver, vamos a hacerle seguimiento a Mesa, porque Mesa, ojito con Mesa, ojito con Mesa, un segundito, ojito con Mesa, ¿eh? Quiero ver las alineaciones, Mesa, Mesa, peso 254 kilos, altura 2 metros 52, pero esto es, esto, ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es, chicos? ¿Esto qué es? Bueno, en las estadísticas, pues Luka Jovi, que se lleva muy buena puntuación, tiene una progresión de 98, es que es brutal, es brutal la progresión que tenemos, a ver, por Santimina, justo lo que os decía, Santimina tiene ya poca progresión, por no decir ninguna, nos va a dejar 20 y tantos millones, y lo único que va a hacer va a ser interrumpirnos, porque tenemos a Jovic, tenemos a Omar, tenemos a Mayoral, son mejores que él, ¿cuánto nos ofrecen? Nos ofrecen 26 millones, vamos a dárselo, vamos a dárselo, oferta aceptada, nos va a dejar, yo creo que lo suficiente para tener esto en 0, en vez de menos 32, o cerca de, muy cerca de 0, y nada, chicos, no me quiero alargar más, la verdad, me gustaría alargarme muchísimo más, estamos a día 29, jugamos el día 30, mina firma, se nos va, un jugadorazo, a ver, a ver, a ver, a ver, cómo nos deja, nos deja en menos 8%, altamente recuperable, tenemos 24 jugadores aquí, vamos a ver si meto algún otro, eh, 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 Bozo lo han metido en la lista de cesiones, pero transferibles no puedo, y a ver, ¿cuál más tiene grandísima progresión? F rubio, 92, 99, y este Walcott, 94, 99, este es algo mejor, creo que Walcott te vas a subir, me parece a mí que Walcott se va a subir, a ver, Morey, 92, 99, de Martínez, 96, David Martínez, ojito, ojito, David Martínez, que se puede venir, eh, lo vamos a pasar al primer equipo, y luego vamos, vamos viendo, chicos, vamos viendo, muy buen equipo suplente, muy buen equipo titular, la verdad es que hemos hecho una grandísima gestión, contentísimo, contentísimo con cómo vamos a ir, nos queda partido amistoso contra el Girona, y ya empezamos precisamente contra el Betis, el primer partido de liga, empezamos fuertes, y a ver cómo, mira, Real Madrid, Atlético Madrid, y Barcelona seguidos, vaya final del mes de septiembre, inicios de octubre, y para mediados de la temporada, se nos juntan todos, tenemos ahí tres jornadas muy, muy complicadas, y poco más, chicos, poco más, voy a darle a continuar, pero voy a ir dejándolo por aquí, espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido, que os ilusione esta nueva plantilla que tenemos, y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos, y aún más a vuestros enemigos, espero verlos pronto en el siguiente vídeo, no me falléis.